Miren bien, a ver si pueden encontrar el tesoro escondido de hoy. Un ramo de flores moradas. Les mostraremos dónde están después del show. Ahora. Érase una vez una familia de cabras que vivía en lo alto de las montañas. Soy papá cabra. Soy mamá cabra. Y yo, el bebé cabra. La familia cabra siempre ha vivido en la montaña. Y ellos siempre han comido hierba fresca. ¿Hierba al desayuno? Hierba al almuerzo. Y hierba en la cena. Mamá, papá, ¿por qué siempre comemos hierba? Bueno, hijo, hay mucha hierba aquí en la montaña. Y es lo que siempre comemos. ¿Qué es ese olor? Huele bien. Uh, quisiera comérmelo. ¡No! Hijo, las cabras siempre hemos comido hierba. Y tal vez siempre lo haremos. Y yo, de ley, hijo. Esto parece un trabajo para Super Cabra. ¿Escucharon eso? Oh, ¿pero qué fue eso? Super Cabra soy, abrigada voy. Yo, de ley, hijo, canto yo. Y voy a dejar la cesta aquí. Muy fuerte soy, ahora yo. Voy a cantar esta bella canción. Yo, ley, yo, hu. Yo, ley, hi, hong. Yo, ley, yo, hu. Yo, ley, hu, hong. Super Cabra soy, abrigada voy. Yo, ley, hu. Uh, canto yo. ¡Guau! Mira lo grandes que son tus músculos. Cómo te hiciste grande y fuerte. Oh, comí muchos alimentos diferentes, súper coloridos. Así puedo, yo, de ley, hu, hu. Todo el día. ¡Qué emocionante! Vamos, corramos y juguemos por las montañas. Sí. Vamos, mamá. Vamos, papá. Andando. Yodel corrió a súper velocidad. Y bebé, mamá y papá trataron de seguirla. Pero Yodel era demasiado rápida. Yodel, eres muy rápida. ¡Oh, mira cuántos colores! ¿Qué es todo eso? Es como un arcoiris de comida. ¡Oh, guau! Vi uno de estos en el campo. Oh, ¿te gustaría probarla? A eso se le llama fresa. Sí, por favor. Esta es la mejor comida que haya probado. Yo probaré algo. ¿Qué es esto? Eso es un sándwich. ¡Nyami! Esto es lo mejor que yo he comido. ¡Oh! Esta cosa anaranjada se ve muy bien. Es una zanahoria. ¡Pruébala! ¡Mmm! ¡Mmm! Esta es la mejor cosa que he comido. ¡Oh! ¿Y qué es esta cosa amarilla? Es una banana. ¡Oh! Estas cosas moradas se ven bien. ¡Vayas! ¿Puedo probar esta cosa verde floreada? Sí, es brócoli. Puedes comer todo el que quieras. ¡Oh! Dime, Yodel, si como toda esta comida colorida, ¿creceré grande y fuerte como tú? ¡Oh, sí! Serás grande y fuerte como yo. Y también podrás... Yodel, si, todo el día. ¡Bien! Supercabra soy, abrigada voy. Yodel, si, canto yo. Y voy a dejar la cesta aquí. Muy fuerte soy, ahora yo. Voy a cantar una bella canción. Yodel, si, es el círculo. 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 Abrigada voy, yulejú, canto yo. Desde ese día, las cabras comieron mucha comida colorida en cada comida y les gustaba. ¿Pudieron ver las flores moradas? ¡Ahí estaban! ¡Buen trabajo! ¡Ah, hola! Estoy haciendo un experimento del tiempo, justo aquí en el borde de mi ventana. Tengo todo el equipamiento especial. ¡Yup, yup! Sí, soy Feli, la chica del tiempo. Esto que está aquí es un pluviómetro que me indicará si ha estado lloviendo. No hay agua, así que no ha llovido. Tengo mi molinillo para el tiempo. ¿Qué me dirá si está soplando el viento? El viento aún no sopla. Y este es el termómetro. Esto me indicará la temperatura. ¡Oh, miren! La flecha indica el área roja. Es decir que habrá calor. Y necesito mi gorra para el sol. Sentiré frío o calor. Mi abrigo quiero yo. Gotas de lluvia caerán del cielo. O escucharé ruidosos truenos. Con la lluvia, un paraguas usaré con el viento. Una gorra me pondré con el tiempo. Todo puede suceder. ¡Yup, yup! ¡Lluvia! ¿Acaso oí lluvia? ¡Oh, miren! ¡Hay agua en el pluviómetro! No escuché que estuviera lloviendo. Entonces necesito una gorra. O tal vez un paraguas. El tiempo está muy cambiante en esta época del año. Así que supongo que llevaré un paraguas en caso de que llueva. Sentiré frío o calor. Mi abrigo quiero yo. Gotas de lluvia caerán del cielo. O escucharé ruidosos truenos. Con la lluvia, un paraguas usaré con el viento. Una gorra me pondré con el tiempo. Todo puede suceder. ¡Yup, yup! ¡Viento! ¡Oh, el viento comienza a soplar! ¡Oh, miren! El molinillo está girando. Así que el viento está soplando. ¡Oh, y el termómetro apunta hacia el azul! Significa que ahora hace frío. ¡Oh, el tiempo no para de cambiar hoy! ¡Oh, mejor llevaré mi abrigo! ¡Yup! Entonces, tengo mi abrigo para el viento frío y mi paraguas para la lluvia y mi gorra de sol para el sol ardiente. ¡Oh, me alegra haber hecho estos experimentos! Creo que hoy el tiempo no dejará de cambiar. ¡Oh! ¡Hai-hai! ¡Hola! Soy una planta rodadora, lista para rodar. ¡Miren! ¡Ahí va otra planta rodadora! Lo mejor del día para mí es cuando sopla el viento. Y aquí viene ahora. ¡Ahí es cuando comienza a rodar! ¡Hey! ¡Wii! Una planta soy. Y vueltas así doy. Por el suelo voy robando cada vez. Así yo juego. Eso es lo que quiero hacer. ¡Eso fue divertido! No hay nada mejor que dar volteretas. ¡Oh, más viento! ¿Plantas listas? ¡Aquí voy! ¡Hey! ¡Wii! Y una planta soy. Y vueltas así doy. Por el suelo voy robando cada vez. Así yo juego. Eso es lo que quiero hacer. Oigan, espérenme. Podemos dar volteretas juntas. ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Aquí? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ok! ¡Aquí va! Hola. Tengo que preparar mi caja del almuerzo y estaré listo para partir. Aquí voy a meter. A ver si cabe. Mi merienda esta es. Ahora esta tapa encima irá. Hay que apretar. A ver si va a ser un raro. Oh, wow. Pareciera que no cabe todo, ¿verdad? Bien, tengo aquí un sándwich cuadrado, un queso en forma triangular, una botella de agua rectangular y una manzana. Debe haber una forma de organizar toda la comida en mi caja del almuerzo. ¡Ven aquí, sándwich team! ¡Triángulo de queso Feli! ¡Botella de agua, Loren! ¡Vamos a organizarnos! Estamos listos, manzana Stevie. Estoy listo. Yo también. Bien, Stevie Manzana, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que caber en mi caja del almuerzo. Muy bien. ¡Hagámoslo! Muy bien. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! Aquí vamos. A meter. A ver si cabe. La merienda esta es. Ahora esta tapa encima irá. Hay que apretar. A ver si va a ser raro. Creo que eso no resultó demasiado bien. ¿Qué tal si tratamos de saltar dentro de la caja uno a uno? ¡Sí! ¡Buena idea! Bien. Vemos que la caja del almuerzo es un rectángulo. ¡Rectángulo! Ahora veamos... Sí. Sándwich team, tú irás primero. Puedo hacer eso. Muy bien. Eso es. Está perfecto, sándwich team. Y podemos ubicarte a un extremo de la caja. Sí, eso es. ¿Lo ven? Y aún tenemos mucho espacio para que quepa el resto de nosotros. Muy bien. Botella de agua, Loren. Tú eres la siguiente. ¡Estoy lista! Veamos. Botella de agua, Loren. Tiene casi la misma altura de sándwich team. Y si te ponemos así, quedará todavía mucho espacio para... ¡Oh! ¡Yo! 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 ¡Yo sé exactamente cómo entrar en la caja! Entonces, adentro, Triángulo de Queso Feli. ¡Oh! ¡Miren! Mi lado largo es parecido al de Loren. Encajamos muy bien. ¿Y dónde irás tú, Manzana Stevie? Ah... Creo que hay suficiente espacio para mí... ¡aquí! ¡Oh! ¡Lo logramos! ¡Todo escupimos en la caja! ¡Buen trabajo, equipo! ¡Arriba, equipo! ¿Alguien puede alcanzar la tapa? ¡Ah! Ya está. Sándwich, botella, queso y manzana. Todo cabe en mi caja del almuerzo. Bien. Ahora veamos si cierra la tapa. ¡Ah! ¡Eso es! La tapa cerró firmemente. Y ahora yo me voy. ¡Adiós! 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 Deliciosos como merienda. De hecho, hay suficiente aquí para todo Hi-Fi. Se me ocurre una gran idea. ¿Qué tal si hago caras graciosas de frutas y vegetales? Una cara yo haré. Dos ojos son. Dos cejas también. Y una nariz con su boca reirá. Y saludará. Una cara feliz. La mejor hago aquí. Listo. Una carita feliz de fruta. Uno, dos ojos, cejas, una nariz y una boca. Hola. Soy la señorita fruta. Una belleza de fruta fresca. Ahora la cara de vegetales. Una cara yo haré. Dos ojos son. Dos cejas también. Y una nariz. Con su boca reirá. Y saludará. Una cara feliz. La mejor hago aquí. Una carita feliz de vegetales. Hola. Pueden llamarme señor vegetal. Con una cara crujiente lista para el almuerzo. Caritas felices de fruta y vegetales listas para comer. ¡Sí! El tesoro escondido de hoy es algo que puede hacer falta para un gran día de ejercicios. Es una botella de agua anaranjada, así que recuerden mirar con atención durante la historia para ver si la encuentran. Pero antes, érase una vez dos aves que les fascinaba bailar. Cisne y flamenco. ¡Guau! ¡Qué maravilloso salto, flamenco! Te elevas muy alto del suelo. Gracias, Cisne. ¡Qué hermoso giro! Eres tan bueno equilibrándote. Pero luego llegó Elefante. De esta manera vamos bailando. Líe, releve. A girar. Y llete, ah, en puntillas. A girar. Y harás el final. Verán, a Elefante le gustaba el ballet más que nada. Pero para él no era fácil girar, saltar, ni doblar. Muy buenos días. Hora de la clase. Posiciones, por favor. La señorita Julieta, la maestra de ballet. Muy bien. Posición erguida. Cuiden los brazos y el cuello. Bien. Los bailarines pronto darían su concierto especial del año. Y la señorita Julieta quería que todo saliera perfecto. De esta manera vamos bailando. Líe, releve. A girar. Y llete, ah, en puntillas. A girar. Y harás el final. Ah, no puede ser. Flamenco, cisne, olvidaron sus pasos. Esto no está bien. Deben practicar más. Cientos de personas vendrán a ver el concierto y aún no están listos. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Oigan, chicos, yo podría ayudar. ¿En serio? ¿Cómo? Bueno, soy un elefante. Puede que no sea ágil, pero tengo una excelente memoria. Vengan, les mostraré. Posiciones, por favor. De esta manera vamos bailando. Líe, releve. A girar. Y llete, ah, en puntillas. A girar. Y harás el final. ¡Elefante! ¡Saldaste el concierto! Y así fue como se convirtieron en una gran compañía de bailarines. Ahora, ¿encontraron la botella de agua? Ahí está. ¡Gran trabajo! ¡Hora de ir a bailar, chicos! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! Si empiezas esta música, vas a aplaudir. Este ritmo está en tus pies. ¡Baila y sigue así! Tienes que sentir este ritmo tú. Y ponte de pie que ya viene el bus. El bus llegará a su parada. A su parada. ¡Ahí saltarán! Al bus todos suban así a bailar. Con pequeños saltos se moverán. Suban con nosotros, muy felices serán. Es una gran fiesta. Es una gran fiesta, vamos a bailar. ¡A saltar! ¡Saltar! 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 En el bus todos saltarán. ¡A saltar! ¡Saltar! 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 Con pequeños largos se moverán. Este bus no tiene asientos divertidos. Es y estando a bordo hay que usar los pies. Hombre sin brazos vas a mover. Con el cuerpo sigue este ritmo también. El bus llegará a su parada. ¡Ahí saltarán! Al bus todos suban así a bailar. Con pequeños saltos se moverán. Suban con nosotros, muy felices serán. Es una gran fiesta, vamos a bailar. A saltar, 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 saltar. En el bus todos saltarán. A saltar, 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 saltar. Con pequeños saltos se moverán. En una mano estás. Ahora hay que girar. En el bus estamos una fiesta. ¡Prasil! Al bus todos suban así a bailar. Con pequeños saltos se moverán. Suban con nosotros, muy felices serán. Es una gran fiesta, vamos a bailar. Vamos a bailar. Todos aquí nos divertiremos. Versión en español, doblajes internacionales, team, team. Uno, dos, tres, cuatro, high five. High five, high five. Cantemos. High five, high five. Five, five, five. Cantemos. Todos aquí nos divertiremos. Adiós.